¡Shaoran! Desde ahora podré quedarme en Tomoeda para siempre Hay tantas cosas que quería decirte la próxima vez que nos viéramos Yo también Cuéntame todo, por favor Sí Desde ahora, estaremos juntos para siempre Mi nombre es Sakura Kinomoto Estoy empezando mi primer año en la secundaria Tomoeda Hoy tomé la foto más linda de ti, Sakura Anoche, tuve un sueño Me desperté preocupada y abrí mi libro ¡Todas las cartas se volvieron transparentes! Pero, ¿y tú? ¿Quién eres? ¡Es una emergencia! ¡Carcaptor Sakura está de vuelta en acción! Pienso que hayas visto en tu sueño, seguro está relacionado ¡Esto no es un viento normal! Esta llave tal vez podría ser Nuevos encuentros Nuevos eventos Nuevos pensamientos Que cambiarán todo ¡Sakura! ¡Fuerza que no tiene dueño! ¡Responde al báculo de los sueños! ¡Conviértete en mi poder! ¡Secure! Cuando atrapé todas las cartas Ese fue el principio del final ¡Cartcaptor Sakura! ¡Clear Card! Muy pronto Por tu canal favorito ¡Clear Card! ¡ anlamita por tu canal! ¡Clear Card! ¡C меня! ¡ CAT har ¡Clear Card! ¡Clear Card! ¡Clear Card! ¡Clear Card!